El floteo de caza hace misiones muy complejas, entonces para que pueda realizar estas tareas con precisión tiene que hacer una instrucción tanto teórica como en vuelo y en simulador. Este es el puesto de control, aquí es donde se pone el instructor o el que podría ser otro capitán teniente de vuelo que estaría metiéndole inputs al piloto o los propios trabajadores del simulador. Es una simulación total del F-18, es idéntico y tiene implementados todos los armamentos y todo para que se pueda ahorrar en instrucción porque es como volar el avión de verdad. Mira, esto es la base aérea de Torrejón, aquí habéis estado hace un momento, toda la pista de Torrejón y se ven todos los barracones de alarma, la torre de control, es todo igual. Ahora mismo lo que vais a ver es un briefing de una misión. Nosotros, como ya os he dicho, primero planeamos la misión en tierra, se simula un escenario de combate y luego todo eso hay que reflejárselo al resto de tripulantes porque no solo está el que planea la misión. Cogeremos hora estándar GPS, aunque ahora mismo son I-16, iré yo de líder y de jefe de formación de los tres aviones. Para hoy será entrenamiento en pareja, coordinación entre Blues y para ti Red es entrenamiento para nosotros. De acuerdo, con lo cual tú harás tus mejores combates en los setups que nosotros te indiquemos, pero digamos que el entrenamiento de hoy será para coordinación de pareja. Cada piloto básicamente tiene un equipo asignado, que digamos es lo que se lleva a volar. Básicamente aquí se lleva el famoso anti-G que os he comentado antes para paliar un poco las fuerzas G. Aquí va una serie de equipos de supervivencia básicos, una baliza de eyección que va a conectar al avión para que en caso de que salgamos eyectados del avión se active sola, digamos que mande una señal a los servicios de rescate con nuestra ubicación. Y bueno, básicamente el casco que tenemos lleva una máscara porque el avión está presurizado, pero no es una presurización al 100%. Y luego por aquí tenemos unas gafas de visión nocturna. La joya de la corona del ala es un casco que se ha implementado hace no mucho y básicamente lo que hace es que a través de este monóculo de aquí pues nos permite reflejar toda la información de la aeronave en los ojos. Con unas 20 pegatinas que hay en la cúpula especiales sabe hacia dónde está mirando, o sea, sabe dónde está posicionado el casco y hacia qué lado se está moviendo. Y esto ya es al tope de gama. ¿En qué se dividen los talleres aquí? Por ejemplo, aquí tenemos electricidad, tenemos hidráulica, tenemos aire ambiente y tenemos estructuras. Aquí como podéis ver ahora está trabajando por ejemplo el equipo de motores. En este avión está el equipo de hidráulica porque hay un problema con un actuador estabilizador que tiene una pérdida y aparte tiene un problema eléctrico. Ese es el actuador que nos está dando problemas y entonces aparte de eso tiene un problema eléctrico y primero van a solucionar el problema eléctrico y luego se pondrán a cambiar en lo que es el actuador de la superficie del estabilizador. Cada avión antes de volar tiene que hacer un montón de inspecciones, lleva un montón de mantenimiento, le comprueban los fluidos, cada tornillo, les hacen chequeos de fatiga, etc. Y luego aparte todos los días le hacen una inspección previa al vuelo y una entre cada vuelo. El poderte poner en un asiento eyectable que es un cohete al fin y al cabo requiere que estés súper asegurado. Después de eso va a arrancar uno de los motores, después el otro, luego va a bajar todos los sistemas desplegables del avión que son la percha de repostaje y luego el gancho que te lo tiene detrás y el aerofreno que es una cosa para frenar con el aire. Va a hacer un primer avance y va a probar los trenes de emergencia. Van a pasar otra inspección del avión y si no pasa ningún problema deberían irse. La mayor sensación yo creo que es orgullo, sobre todo, porque básicamente esto es una unidad de élite y estar aquí es un honor y requiere muchísimos años de preparación. Ya de pequeño enfocarse en esto porque requiere haberte preparado para una selectividad, luego haberte estado en la academia cinco años e intentando destacar para poder llegar a ese momento que dura una hora. Entonces para mí cada vez que me subo a un avión es una cosa que me hace sentirme orgulloso. Esa es la mayor sensación que me llevo yo cada día.